¿Está tomando hormonas? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Pues apenas empecé porque el doctor dijo que necesitaba hormonas después de estos problemas de los... ¿De la regla? Sí, de la regla. Y tengo un mes tomando hormonas. Probablemente es para regularizar su regla. Y muchas de las veces con las hormonas, cuando empieza a tomarlas, le reguliza la regla. A mí me dio miedo porque yo no esperaba la regla en tan poquito tiempo. En lugar de 28 días, fueron como 10. 10 después de las hormonas. Además, con las hormonas que me dieron, me siento medio rara. ¿Se le han quitado un poco los síntomas o síntomas de menopausia? Pues yo empecé a tener como calor, sí, como bochorno y a sentirme como desesperada. Y el doctor dijo que eran todos los cambios de hormonas o hormonales que estaba yo experimentando. Y me dio ese medicamento. Pero me siento ahora diferente, pero no normal. Y esos cambios van a ir, va a ir usted experimentando esos cambios. Las hormonas deben de ayudar a regularizar esos cambios también. Porque las hormonas son para ayudarles con los bochornos, con los calores, con la desesperación, la fatiga. Si no nota diferencia tomando las hormonas, entonces necesita volver a su doctor y decirle, estas hormonas no están trabajando para mí porque sigo con los mismos síntomas de la menopausa. Y se toma un tiempo, probablemente vamos a decir dos a tres meses después de estar tomando las hormonas. ¿Está usando anticonceptivos? ¿Ha usado anticonceptivos en el pasado? Sí, bueno, hace años usé la pastilla, sí. ¿Por cuánto tiempo? Por como cuatro años. ¿Tuvo problemas con la pastilla? Nada más los primeros dos meses y me la tuvieron que cambiar. Tenía otro nombre, no sé cuál era la diferencia, pero me la cambiaron y ya estuve bien. Sí, probablemente era la dosis que le recetaron que fue muy fuerte para su cuerpo. ¿Implantes? ¿Tiene implantes? Senos que no sean de usted. Todavía. Tenemos que preguntar esa pregunta. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?